La colección más esperada de Barbie incluye a una muñeca inspirada en una joven activista y emprendedora peruana. El nuevo diseño de Barbie se inspira en 20 mujeres de todo el mundo y en la colección figura Mariana Costa, una joven peruana conocida por su trabajo para brindarle una carrera a las mujeres que han tenido dificultades en su educación o formación laboral. El esfuerzo de Mariana Costa en la creación de talleres de emprendimiento e inclusión se ha visto reflejado en premios y reconocimientos en todo el mundo. Incluso Barack Obama y el creador de Facebook Mark Zuckerberg destacaron su labor en una conferencia de emprendedores de todo el mundo y también formó parte de la lista de mujeres más influyentes del mundo por la cadena BBC. La nueva colección de Barbie y la figura de nuestra compatriota forman parte de un lanzamiento especial por los 60 años de creación de la popular muñeca.